Le estaba diciendo de que si cae en manos de los Zetas, ese es el problema de ellos, yo ya no me comprometo. Y por esa razón es de que yo venía aquí con usted, verdad, de cine, y a comentarles, verdad, de que yo me siento avergonzado porque yo todavía el público, verdad, que nos dieron esa fecha, que ella estaba con deseos de irse, todavía nos dijeron un buen consejo. Pero mire, Pablito, uno no llega a la conclusión, no llega uno a entender las cosas hasta que suceda. Mire qué nos pasó hoy, necio, yo me echo la culpa también porque yo también lo apoyé a ella y le dije, mira, tenés la ilusión de irse, aprueba. Pero nunca pensé cómo estaban los caminos, que ahora son diferentes, y la verdad es que yo lo que le vengo a comentar a usted es que sí, ella regresó. Ahí está la casa, ahí está la casa, ahí yo desde antiguo quería venir aquí con usted, pero dicen que lo metieron, no sé cómo es allá, lo metieron en un cuarto de hielo, en una hielera, y cuando bajó aquí no podía ni hablar porque me llamó al aeropuerto y yo vine a buscarla aquí, pero ustedes andaban grabando. O sea que usted la fue a traer al aeropuerto. Sí, yo la fui a traer al aeropuerto. ¿Y en avión bajó? En avión, bajó. O sea que ella llegó a Houston, ¿o dónde llegó ella? Ella llegó. ¿A dónde iba ella a Ponsa? Pues ni eso sabía mejor, si para Houston, para los páginas. Ella llegó para ahí nomás a Houston, pero el coyote que lo llevaba lo tiró por piedras negras y ahí dicen que no estaban recibiendo con menores de edad y ella misma se fue a entregar porque pensó que lo iban a favorecer, porque llevaba una menor de edad. ¿Y qué hizo? Solo a caer. Solo a caer, mira, Pablito, y todavía traía a las personas de buen corazón que nos dieron cuando nosotros estábamos decididos a hacer ese viaje, nos dijeron que no, que mejor lucháramos aquí y uno no hace caso. A mí también me acuerdo de algo. ¿Te acuerdas? Ese tiempo empezaste a trabajar con nosotros, tío. Sí, sí. Se acababa de ir a Corina cuando don Samuel casi me pegaba allá que no le había pagado a sus hermanos, ¿te acuerdas? Ay, disculpa, Pablito, pero ya no. Ahorita me acuerdo de eso. Yo me siento avergonzado. Que vas empezando ahí, güey. Sí, yo, Alejandro me venía de los problemas allá y cuando llego aquí, vi que estaban bravos. Ahí no sé qué, no sé qué, con cuál. Sí, pues en esos días fue. Por eso es que se me cae la cara en el suelo y lo vuelvo a recoger, me lo pongo porque solamente esta cara tengo. Y yo la verdad es que me siento triste, me siento defraudado en la vida, ¿verdad? Por el hecho de que ella regresó. Bendito sea Dios, no regresaron golpeados ni muertes. Regresaron con vida. Imagínense la deuda. A mí me dejó ensartado con mucho dinero. En un préstamo que yo hice, me lo dieron y eso está corriendo mucho interés. Y todo eso ahora ya no hay algo ni que hacer sin dinero. Bueno, con la bendición de que ellos vinieron bien, ¿verdad? Pero yo no vengo aquí. Es lo único que tiene que dar gracias a Dios usted de que por lo menos el dinero algún día se va a hacer, pero si, ¿qué tal si no había venido alguna de sus hijas? Eso le digo yo a ella. Le digo yo, a veces yo lo contemplo y a veces yo me echo la culpa. De verdad es que usted, usted mencionó que con sus hijas dijo, ah, se había ido la, sus hijas, bueno, yo tengo entendido que se había ido la, ¿cómo se llama la grande? La Lilian, con ella. Se fue la Lilian con ella desde aquí, arrancó para allá. A los 15 días de estar allá, 15, 16 días de estar allá, de aquel lado, por un lugar que le llaman Emiliano Zapata, creenme, dijo el Coyote, que se había regresado uno que se arrepintió, un amigo de aquí de La Nueva. Entonces yo ya no voy a ir, dijo, porque el camino está duro, ya lo están embodegando a uno, dijo, y entonces yo no me voy y si quiere usted le doy la oportunidad a la niña. Y eso no se lo había dicho yo a usted. Sí, porque usted tenía enterado que solo la nena es más grande. Ninguno sabía. Entonces, yo le llamé al Coyote y le dije yo, pero si ellos están en la bodega allá, la nena aquí está llorando, se levantaba de noche. Mama, y que mi mama, papa, y que cuándo va a venir, y a mí me hacía. Entonces le dije yo a la nena, cuando me dio esa oportunidad el muchacho, que ya no se iba a ir, y me dijo, yo ya no me voy, pero si quieres que se vaya tu niña. Entonces, agarré yo esa opción de llevárselo al guía y que se lo entregara a Corina allá, mientras estaba embodegado. Ay, por Dios. Y mire, yo soy un bruto que, viendo la situación, por eso es que a veces las personas tienen razón de regañarlo a uno, porque hasta que pasan las cosas, entonces uno entiende, sí, hombre, ay, qué desgracia. Pero mientras no han pasado las cosas, uno dice que lo que le dicen es broma. Sabiendo la situación, que las dos estaban allá embodegados, y agarro yo esa opción que me dio, que se vino huyendo, se vino desertado, y ya dijo, bueno, ya está pagado, ahora le doy la oportunidad a la niña que se vaya, ya que está llorando, porque lo vio llorar. Yo me vine, dijo, porque yo ya no voy a seguir. ¿Y por qué? Ah, por X motivo familiar, dijo, yo me regreso. Se regresó a los 16 días, y ellos estaban allá estancados en la bodega, y hago la burrada yo de llevarme a la niña y dárselo al coyote para que lo pasara de aquel lado, y dárselo a la mamá, porque eso quería la niña. La niña estaba allá con la mamá, y mire usted que de noche yo salía contemplando, mira, mire, las estrellas, mira todo ahí contemplando, ya va a venir tu mamá, que mañana va a estar aquí, ya amanecía, y no estaba la mamá. Y eso me hizo a mí enloquecerme, y vi la opción que me dio, y mandé a la niña. Ay, hijo no, sí tuvo su valorcito, Samuel, yo no me hubiera dicho eso. Valor de bruto, es porque yo no me considero sabio. Yo capaz que me han dicho, me das a Pablito, sabiendo que el otro le contó que está duro, que él se vino desertado. Ahí está, ya vio. Sabiendo usted que venía desertado porque estaba duro, y cómo voy a mandar yo a Pablito a que vaya a la guerra. Ay, no. No le digo, pues, que uno hace, ni hace cosas. Pues, Samuel, ponga la cabeza. Déjale, padre. ¡Pah! Pero, ¿qué tal si habían pasado? También le había hecho, Samuel. Pero, vamos a la situación, mire cómo está allá, y ahora, y ahora yo mando a mi niña. Sí. Para qué. Pero, Samuel, usted debería estar hincado, agradecido con Dios, que su familia está bien. Aunque se quedó con la deuda, pero, pero la deuda, el dinero, como dijo el tío, se vuelve a recuperar, pero, ¿están bien ellos ahí? Sí, están, ojo, están dañados de la gripe, porque vinieron, a la chiquita venía que era un mar de, 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 de tos, gargajo y moquera, porque lo sacaron de la hielera y lo metieron al avión. ¿Eso de la hielera, en Houston? Ese es en Houston, en San Antonio. Ella llegó a San Antonio, como dice ella, yo llegué, pero prisionero. Bueno, pero, ¿qué podríamos, y qué hacemos ahí? ¿Podemos ir a visitar a Corina? Bueno, si se pudiera, pues si no, platíquelo con ella. O sea, que la venida suya es para venir a contar la duda que todas las personas tenían. Sí, esa es mi duda, porque yo, o sea, que esa es mi llegada aquí, para contarle a usted también y para que le tenga algo que decir al público, ¿verdad? Porque hay personas de buen corazón que, gracias a Dios, a ellos y a la petición de ellos, es que mi familia, al menos regresaron con vida y un poco golpeados. Pero ahí tienen, conservan la vida en sus cuerpos, gracias a las oraciones, peticiones. El hermano Tony, ¿verdad?, que también él dijo, pues vamos a poner en oración. Entonces yo le agradezco mucho a esas personas de buen corazón y por eso de que yo estoy aquí, dándole la noticia, ¿verdad?, de que ella aquí está. Bueno, pues yo ya hablé con ella y ella sabe que yo vine para acá y me dijo yo, me da vergüenza irme, yo le iba a caer, pero a ella le da vergüenza, no sé, ¿por qué le digo vergüenza es robarle? Sí, pero se van a burlar que yo no llegué y tantas ilusiones que yo tenía. Oye, si viera cómo está, está traumado esa mujer, me vino más traumado que nunca, ¿verdad? Entonces por eso vine yo solo aquí, si ustedes pueden visitarla, la casa está abierta. La cosa que ella vaya a querer, porque imagínense, pues no quiso venir acá y si vamos allá a ver cómo se siente ella y quizás no vamos a llegar en un buen momento. Pero sería muy bueno ir a probarla, ya llegando allá le voy a decir, sí, le voy a decir que ustedes vinieron. Yo vine por acá a decirle porque nosotros tenemos ese ejemplar de que ustedes siempre nos han apoyado y los consideramos como unos buenos amigos, más que amigos, familias. Así los consideramos nosotros en nuestra vida porque usted siempre ha estado preguntándome, ¿cómo está Corina? ¿Y yo qué les puedo decir? Si yo no sé nada también. Estoy incomunicado. Ya veo que dicen, dicen, a mí me comentó ella que desde que entraron a México, dicen que a ver, el teléfono para acá, para acá, el teléfono. Porque yo no quiero fallas en el camino porque los Zetas, este, interceptan las llamadas. ¿Pero le devolvieron su teléfono? Cuando llegaron hasta allá, ya los iban a cruzar el río. ¿Sí, se los dieron? Sí, se los dieron. Se los dieron, pero ya para acá, ya lo están tirando en el río y le dieron ya su teléfono, ahora ahí para allá, miren. Pero igual lo quitaron ahorita que nos agarró la migra del otro lado. Lo quitaron, se los quitaron allá porque solo les dio eso, en lo que cruzaron el río, cajeron con la migración. Bueno, vamos a ver si vamos a visitarla, entonces pobrecita, yo creo que en este momento Corina necesita apoyo moral, porque ella viene psicológicamente, creo que viene mal de todo lo que pasó. Sí, yo mero, que viene algo dañado. Platíquese con ella, si quiere pasamos de una vez. Está bien. Estamos viendo, dándole un vistazo a pobrecita. Está bien, me imagino cómo se debe sentir ella y pues ahí nos vemos en los siguientes videos. Vamos a ver si ella da opción, pues la grabamos y si no, pues más adelante.